Hola, holanda, holanda, holanda Ay, dime tú, dime tú a dónde andas Ay, holanda, seguidame en la vieja y ahora holanda Ay, holanda, si ves tu camión, tú seguidme pa' mi casa Ay, holanda, holanda, seguidame en la vieja y ahora holanda Ay, holanda, volanda, volanda, volanda Ay, holanda, volanda, a mí me vas a caer y se matan volando Ay, holanda, volanda, ¿qué te pasó contigo? Ay, holanda, a mí me vas a caer y se matan volando Ay, holanda, volanda para mí, yo no me vas a caer y se matan Ay, holanda, me vas a caer y se matan Ay, holanda, volanda, volanda, oh, volanda Ay, holanda, a mí me vas a caer y se matan Ay, holanda, volanda, volanda, no llegue nada yo del mar Ay, holanda, ponía siempre la muchacha y se me va a respaldar Ay, holanda, voy a caer y se matan ¡Gracias! 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 Son la hora de la mañana que esto ya se está acabando Son la hora de la mañana que esto ya se está acabando Y la gente se va marchando Y de repente era el lopaguarto Y ya va durmiendo Y ya mismo va amaneciendo Y mañana no encuentro el lopaguarto Y la cantana le va tocando La tierra que me vio nacer Borinque Esa tierra que me llama Boricua Mañana pa'l festival Festival Pa'l festival Pa'l festival La tierra que me vio nacer Boricua 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 La tierra que me vio nacer 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 Boricua ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias!